No me tengas el agachado, que suba la bala. ¿Pero vos lo viste, negro? Era por acá, era por acá. Para mí, para mí que son varios, pero el líder debe ser el mismo que te ofrecerá a la primera estancia. Déjamelo a mí si es ese. No, no, no hagamos el locura. ¿Lo agarramos o lo llamo a la policía? Nada de locura. Se lo llevamos a la policía, pero todo roto se lo voy a llevar yo. Bueno, bueno, quiero agarrar. Es desgraciado, vas a ver. Allá, allá se movió. No, 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 no tiré, negro, que puede ser uno nuestro. ¿Qué hace? Vamos, vamos. ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto, infeliz! ¡Quédate quieto, negro! ¡Ven acá! ¡Déjame que no va! ¡No, no, no! ¡Déjamelo! ¡Pará! ¡Dame un punto! ¡Pará! 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 ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Este no es que entro fanar el otro día! ¿Qué carajos sos? ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen!